La Coordinación de Radio, Cine y Televisión presenta Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Ahora Noticias. Hoy es martes 5 de septiembre y esta es la información. Aprueban legisladores locales programa legislativo del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año del ejercicio legal de la 64ta legislatura. Imparte en curso evaluación de daños y análisis de necesidades a personal de protección civil de los 60 municipios. Inicia la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano en niñas de 11 a 13 años de edad. En los deportes con activación física conmemora en el Día Naranja en Atlanga, Tepec. En Información Nacional, presupuesto para 2024 contempla incremento a todos los programas sociales, informa el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Información Internacional, el presidente de Ucrania destituye a su ministro de Defensa. Bienvenidos, bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Régulo Carro y es un gusto para mí poder saludarlos en esta tarde de martes 5 de septiembre. Lo invito a que se quede con nosotros, le tenemos información preparada para usted. Antes de iniciar, le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan por las señales de Radio Tlaxcala, Radio Calcula Alpan y Radio Altiplano. También le recuerdo que nos puede seguir en las redes sociales, estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala en Facebook y en Twitter como Arroba Tlaxcala. Ahora, ¿qué le parece si iniciamos con la información? Ya que este día, legisladores locales aprobaron el programa legislativo del primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de la 64ta legislatura. En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso del Estado, este martes 5 de septiembre, las y los diputados locales aprobaron el programa legislativo que se desarrollará durante el primer periodo ordinario de sesiones del tercer año del ejercicio legal de la 64ta legislatura, el cual fue presentado por la Junta de Coordinación y Concertación Política. Al interior de la Junta de Coordinación y Concertación Política, los coordinadores de los grupos parlamentarios y representantes de partidos políticos, hemos priorizado los temas de cuya atención se ocupará este Congreso, definiendo las iniciativas a presentar durante el periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio, en el entendido que estas reflejan la diversidad en la visión de nuestra realidad social. En la lectura, se destacó que serán analizadas y se discutirán diversas iniciativas, entre las que destacan la Ley de Economía Circular, la Ley de Movilidad, así como el Código Civil y Penal de la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Salud, la Ley Municipal y la Ley de Desarrollo Económico. Iniciativa con proyecto de acuerdo para exhortar al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala a sesionar en Pleno para efecto de emitir un acuerdo que faculte a sus órganos jurisdiccionales, salas y juzgados de primera instancia para realizar sus respectivas notificaciones para medios electrónicos. Asimismo, serán presentadas ante el Pleno la iniciativa por la que se crea la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación del Estado de Tlaxcala, la iniciativa con proyecto de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Tlaxcala, así como reformas en materia de educación mental. Además, se estará dando prioridad a la expedición de la Ley de Colindancias Territoriales Intermunicipales de Tlaxcala y las propuestas de iniciativa presentadas por el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y los organismos autónomos. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. También este día se realizó el taller para la co-creación de una visión compartida de desarrollo para la zona metropolitana de Tlaxcala-Pisaco. Para conocer los detalles, nos alazamos con mi compañera Ana Sánchez en la vía telefónica. Adelante, Ana. Buenas tardes, Regulo. Como bien lo ha referido, pues este día la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado realizaron el taller para la co-creación de una visión compartida de desarrollo como parte de las actividades que se realizan para el programa de ordenamiento de la zona metropolitana Tlaxcala-Pisaco. La coordinadora del instrumento, Adriana Enríquez, explicó que el objetivo es que participen los 24 municipios que integran esta área urbana de la entidad para generar una cartera de proyectos para la región. Escuchemos lo que comentó al respecto. El objetivo es dotar de un instrumento que presente y que plasme una visión metropolitana para estos 24 municipios de los cuales se componen esta zona metropolitana. Parte del ejercicio que vamos a hacer hoy es, aparte de identificar problemáticas que nosotros nos miramos más como retos, es también empezar a plasmar posibles soluciones para construir una agenda metropolitana, que no es otra cosa más que una cartera de proyectos priorizados para ver cuáles son los que se pueden llevar a cabo en el corto, mediano y largo plazo. La coordinadora explicó que Yauquemeca fue la sede de este cuarto de seis talleres que se realizarán para integrar la propuesta final que se presentará para su consulta en el mes de noviembre. En la sesión de trabajo de este día participaron autoridades locales, así como de la iniciativa privada. Escuchemos. Este taller está dirigido principalmente a las autoridades municipales y estatales y también está abierto a actores relevantes de iniciativa privada y colegios, academia. El objetivo de este taller es justo manejar mesas temáticas de los ejes que hemos encontrado que son prioritarios para la zona metropolitana, es decir, medio ambiente, movilidad y transporte, desarrollo económico, infraestructura y un crecimiento ordenado. De manera complementaria a estos talleres se levanta una encuesta ciudadana en los principales puntos de la zona metropolitana como hospitales, universidades, centros comerciales, plazas y tianguis. Además se realiza entrevistas a autoridades municipales y funcionarios estatales para generar un proyecto integral. Los municipios que integran la zona metropolitana son Amazac, Apetacitlán, Apichaco, Atlangatepec, Chiautempan, Coajumulco, Contra, Tumpantepec, Santa Cruz Tlaxcala, Panotla, Texolo, Tocatlán, Tlaxcala, Tlanocan, Totolac, Yauquemecan, Tlaxco, Xilososla, Xaltocan, Teplac, Tecopilco, Tlaltelulco y Xalostoc. Pues es parte de lo que se ha realizado este día en el marco de este taller de co-creación metropolitana. Reguló hasta aquí mi reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. También este martes impartió el curso de evaluación y daños y análisis de necesidades al personal de protección civil de los 60 ayuntamientos. Vamos a conocer los detalles. Especialistas de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Senapred imparten el curso de evaluación de daños y análisis de necesidades a directores y elementos de las direcciones municipales de protección civil de los 60 ayuntamientos de la entidad. Esto con la finalidad de promover la cultura de la prevención, señaló Jovencio Nieto Galicia, titular de la CPC. Seguimos en este esquema de capacitación tanto a la ciudadanía como las dependencias, al público en general, para poder seguir trabajando y capacitar a la ciudadanía, que es muy importante porque incluso nos sirven hasta nuestra vida diaria. Y en ese sentido, ahorita estamos iniciando el día de hoy los cursos tanto a directores municipales como a personal de las presidencias municipales de los 60 municipios, para poder trabajar con ellos e irlos capacitando y tener un esquema de profesionalización. La intención final es que los elementos de protección civil cuenten con los conocimientos necesarios para poder hacer un análisis e identificación de riesgos, así como en la toma de decisiones para garantizar la salvaguarda de la población. En este esquema de trabajo conjunto podemos dar mejor respuesta y mayor atención a la ciudadanía. El día de ayer firmamos un convenio en el municipio de Contla con varios municipios de la región, Contla, San Pablo, Apetatitlán, Santa Cruz y también estuvo con nosotros Santana, Seotempan. Estuvimos con los presidentes municipales y es esta firma de convenio en la que es un compromiso de colaboración para fortalecer las instituciones, no solamente de protección civil, sino en todos los sentidos, tanto en seguridad como en sistemas de emergencia. Asimismo, el funcionario remarcó la importancia del trabajo en equipo entre los elementos estatales y municipales de protección civil ante cualquier emergencia, el cual se refuerza a través de estas capacitaciones. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Por su parte, la Secretaría de Salud del Estado inició la aplicación de las vacunas contra el virus del papiloma humano en niñas de 11 a 3 años de edad, con la finalidad de evitar casos de este padecimiento en su edad adulta. Con el objetivo de prevenir casos de cáncer cérvico-uterino en la edad adulta de las mujeres tlaxcaltecas, la Secretaría de Salud del Estado inició la aplicación de vacunas contra el virus del papiloma humano en niñas de 11 a 13 años. El titular de la CESA, Rigoberto Zamudio Meneses, explicó que la meta es aplicar este año 38 mil dosis, aunque precisó que este biológico solo se puede aplicar a las niñas con la autorización de sus padres. A partir del 28 de agosto iniciamos con esta fase intensiva contra el virus del papiloma humano para niñas entre 11 y 13 años de edad. Tenemos una meta como Estado de 38 mil vacunas dividida en todo el sector salud. Ahorita en los centros de salud ya aplicamos vacuna contra BPH y la responsabilidad prácticamente de un 20% la tiene el IMSS a través de las escuelas, un 5% liste y el resto le toca a la Secretaría de Salud aplicar la vacuna. Zamudio Meneses indicó que se trabajará de forma coordinada con la Secretaría de Educación Pública para que las niñas reciban la vacuna en sus escuelas. Permitir que nos lleven las cartillas de adolescentes y aplicarles su vacuna o todas las que son todavía menores de edad, que tienen menos de 13 años, la vacuna todavía los cubre la Cartilla Nacional de Vacunación. Además, los padres y madres que quieran que sus hijas reciban esta dosis pueden llevar a las menores a los centros de salud urbanos ubicados en los municipios de Cheutempan, Tlaxcala, Huamantla y Calpulalpan. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Tres de la tarde con 11 minutos en Información Nacional. Presupuesto para 2024 contempla incremento a todos los programas sociales, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este martes que el gobierno federal contempla un aumento al presupuesto para todos los programas sociales, especialmente a las pensiones para adultos mayores, las cuales se estima tendrán un alza en 25%. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario dijo que también se considera aumentar el número de becas para educación básica, ya que estas no son universales como las de media superior, y los 5 millones que otorgan no llegan a todos. El titular del Ejecutivo recalcó que lo que es seguro es que las pensiones a los adultos mayores se incrementará a principios del próximo año. Aseguró que va a quedar desde enero garantizados los apoyos para que una pareja de adultos mayores ya pueda tener ingresos que les permita sobre todo su alimentación. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró la culminación de los levantamientos de la encuesta y destacó que el partido hizo el estudio demoscópico más vigilado de la historia del país. El dirigente morenista informó que la empresa de valores contratada para resguardar las respuestas del sondeo llevará a cabo su desplazamiento al World Trade Center. Ahí el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, citó a la y los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación en punto de las 5 de la tarde antes de conocer los resultados. Asimismo, el líder del partido, Guinda, confirmó que el presidente del Consejo Nacional convocó a este órgano el próximo domingo 10 de septiembre para realizar la entrega de constancia a la o el próximo coordinador de defensa de la transformación sobre el final de los levantamientos, comentó que se logró levantar exitosamente el 98% de la muestra, cifra que reflejará de manera fidedigna el resultado, y argumentó que no se pudieron levantar cuestionarios en algunas secciones por cuestiones de seguridad. La madrugada de este martes, a 715 kilómetros al sur-suroeste de Punta Santelmo, Michoacán, a partir de la depresión tropical 11E, se formó la tormenta tropical Jova en el Océano Pacífico sin afectar al territorio nacional. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Jova se localiza al suroeste de las costas de Jalisco y Colima y se moverá hacia el oeste-noroeste sin afectar a las costas mexicanas. Según las proyecciones de la dependencia, Jova se convertirá en huracán categoría 1 el miércoles a 480 kilómetros al sur de la isla Socorro, Colima. Tres de la tarde con 13 minutos, es hora de hacer una breve pausa, pero regresamos con más información. Regresamos. Regresamos. Continuamos. Tres de la tarde con 16 minutos, gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de Ahora Noticias. Vamos a más información porque el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura tiene preparadas diversas actividades para los infantes, adolescentes y las familias durante este mes. Aquí le decimos cuáles. Durante el mes de septiembre, el programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México tiene diversas actividades para los infantes, adolescentes y familia del Estado. Entre ellas, talleres, presentaciones de libros, funciones de teatro, así como presentaciones artísticas y musicales. La coordinadora del programa en la entidad, Dalia Martínez, informó que en esta ocasión participarán diferentes promotores culturales en el punto de lectura Alquimagina, que se ubica al interior del Palacio de Cultura de Tlaxcala, con actividades en la que los libros, el juego y la imaginación serán los ingredientes principales. Es un espacio en el que deben de aprovechar y hacer lo suyo. Es un espacio seguro, pensado precisamente en las infancias, en el que a través de cada semana se ofrecen diversas actividades. Entonces, las actividades son completamente libres, están abiertas al público y son bienvenidos todos los sábados a la una de la tarde en Palacio de Cultura. Por otra parte, Martínez Villa dio a conocer que estas actividades también llegarán a los centros culturales y plazas públicas de algunas comunidades de la entidad, comenzando el miércoles 6 a las 10.30 horas en la Plaza Comunitaria de Ixtlacuíxtla, con la narración de la historia Un Soplo de Estrellas, Sol y Luna. El jueves 7 en la Plaza Comunitaria de Tlaxcala, a las 9 horas, el público disfrutará de la narración oral Cuento Viajeros. Esta misma función se repetirá horas después, en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala. La programación, como lo mencioné, se encuentra en las páginas de la Secretaría de Cultura Federal y la Secretaría de Cultura Estatal. Actualmente se continúa con el diplomado a distancia. El tema es diversidad, precisamente es diversidad de infancias y, asimismo, quienes se encuentren en Tzayanka o cerca de Tzayanka, podrían incorporarse a un taller de música tradicional. Este taller se realizará en la Casa de Cultura de Tzayanka, el 11, 18 y 25 de septiembre a las 15 horas, y está dirigido a niñas y niños de 6 a 17 años de edad. Recuerde que, en las actividades de Alas y Raíces, la entrada es libre y gratuita. La programación la puede consultar en las redes sociales de Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura MX y en la Secretaría de Cultura del Estado en www.culturatlaxcala.com.mx. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Ahora queremos que conozca a Doña Pascualita, ganadora del primer lugar en la carrera de 100 metros, femenil en las Olimpiadas de Oro de las personas adultas mayores que se realizaron en la ciudad de Calapa, Veracruz. Gracias al espíritu indomable que siempre ha caracterizado a Doña Pascualita, a sus 79 años de edad logró obtener el primer lugar en la carrera de 100 metros femenil en las Olimpiadas de Oro de las personas adultas mayores celebrado en la ciudad de Calapa, Veracruz. En Entrevista para Ahora Noticias, comparte con mucho orgullo sus triunfos y éxitos obtenidos a lo largo de 25 años de carrera atlética. Conserva sus reconocimientos, uniformes, medallas, trofeos, fotografías y recortes de periodo. Ya acababa yo, ya me venía yo. Cuando yo llegaba, mi señorita me no llegaba. Y digo, ya lo gané. Yo después te digo, fui a hacer un poquito de caminata. Digo, poco a poco yo voy a tener que ir logrando. Luego me fui a Tlaxcala. Luego me metí yo en las carreras en el Día de la Mujer aquí en Santana. Luego me metí yo en carreras en Tlaxcala, del Día del Maestro. El 17 de mayo era el Día del Maestro. Doña Pascualita recuerda que su trayectoria inició a los 54 años en la ciudad de los niños de Chautempan, cuando por salud decidió empezar a caminar antes de que el sol brillara en el horizonte. Al paso del tiempo aumentó su deseo por incursionar en esta disciplina. Poco a poco, con asesoría, entrenamiento, mucha disciplina y entrega, comenzó a correr tramos más largos, a participar en carreras callejeras, hasta empezar a participar en medios maratones, representando a Tlaxcala en diversas competencias nacionales por varios estados de la república. El más reciente, el de Veracruz. Yo cuando llegué allá, wow, dice, es nacional. Dijo, ¿nacional de qué? Dice, pues, ese va a haber competencia nacional. Usted tiene que ir cada quien su carril y el estadio olígo este que está grandísimo. El día que se encendió el fuego, luego me llamaron. Tlaxcala. ¿A dónde está Tlaxcala? Madre santa. Venimos varios, pero de diferentes, que van a bailar, ajedrez, dominó. ¿Y de carrera no más era yo y yo? No, si hasta de 90 años corrieron las personas. De veras. No, si estaban muchas. Digo usted que era un hormiguero jalapa. Un hormiguero. Relevos. Para competir, doña Pascualita se prepara con una alimentación e hidratación adecuada. Además, realiza rutinas de ejercicio que le permiten contar con un buen estado físico, mental y emocional para la competencia. Como ya de que me fui a hacer este evento, tuve que esforzarme, guardar un poco en esto, pero alimentarme en frutas, alimentarme en otras cosas, hidratarme y no comer mucho, no comer muchas grasas, no comer mucha carne, comer mucha fruta, sin mucha fruta comer, no comer mucho, mucho, ya no. Usted tiene que hacer un esfuerzo unos 15 o 20 días para lograr eso. La adversidad no lo ha doblegado a pesar de que a los cuatro años perdió a sus padres y a temprana edad tuvo que trabajar para seguir adelante. Sus éxitos le han fortalecido para enfrentar cada día un reto más. Las que tienen la azúcar, yo las animo, órale muchachas, ahí seguirán adelante primeramente. Fren yo hacia adelante, échenle ganas para su salud de ustedes mismas, no es para nadie. Y así me inculcaban mis conocidos de los doctores que yo conocía yo, maestros. Órale Pascualita, yo te enseño. Enseñanzas, consejos, experiencias que Doña Pascualita no olvida. En su mente están presentes médicos, enfermeras y entrenadores que la han impulsado a seguir participando. El próximo desafío es llevar la antorcha del fuego simbólico de las fiestas patrias a Chautempan el 15 de septiembre. Para Ahora Noticias, Edith López. Muy buena tarde, arrancamos con temas deportivos con activación física. Conmemoran el Día Naranja, esto en Atlangatepec. Atlangatepec se unió a la conmemoración del Día Naranja con activación física. Esta se realizó en la esplanada municipal que reunió a una centena de mujeres de la localidad. Al finalizar, las participantes elaboraron un dibujo en torno a la prevención del maltrato femenil. Con ello, el gobierno del Estado, a través del Instituto del Deporte de Tlaxcala, trabaja en la constante defensa de los derechos humanos y la visibilización de la violencia a mujeres, niñas y adolescentes. Para Jazmín Llamas Jiménez, presidenta del DIP municipal, estas acciones se suman a las que se realizan en la comuna con el fin de erradicar la violencia femenil. Desde que ingresamos aquí en el DIP junto con el Instituto Municipal de la Mujer, estamos llevando a cabo diferentes acciones de capacitación, de talleres, activación física que también llevamos a las comunidades, todo con la finalidad de erradicar este tipo de violencia, de que las mujeres se sientan fuertes, que se sientan poderosas, que se sientan valientes. En otra información, en su quinto día de recorrido itinerante, el Trofitur Estatal de Campeonato Mundial de Vólibol de Playa Tlaxcala 2023 llegó al sur del estado. Tetlanocan, Teolocholco, Quiletla y Papalotla fueron los municipios que recibieron el ansiado trofeo mundialista, que será entregado a los campeones de la justa de vólibol, que recibirá a 192 deportistas provenientes de 40 países. En este quinto recorrido, Papalotla fue sede de develar el trofeo por autoridades estatales y municipales, que después los presentes pudieron conocer más de este deporte. La gira del trofeo mundialista continuará este miércoles en los municipios de Xicotzinco, Ayometla, Mazatecoxco, Tenancingo y San Pablo del Monte. Cerramos con el fútbol, porque el mexicano César Montes fue presentado este martes como nuevo jugador del Almería, y en sus primeras declaraciones como futbolista rojiblanco, El Cachorro reveló que ser el fichaje más caro en la historia del club lo motiva a buscar ser referente de la plantilla. Después de varias semanas de negociaciones, Montes logró concretar su fichaje al Almería en el último día de ventana de transferencias y el defensa señaló que su objetivo era mantenerse en la primera división de España, por lo que agradeció al escuadrón indálico para insistir al máximo en su traspaso. Recuerde que el día de mañana Coyotes de Tlaxcala en la jornada 8 tiene un partido crucial al visitar al equipo de Cancún en la cancha de lo que es Andrés Quintana Roo, allá precisamente en Quintana Roo. Y con esto cerramos el bloque de los deportes, me despido, que pase muy buenas tardes. Gracias Manuel por la información deportiva y nosotros vamos a conocer qué pasa alrededor del mundo. He decidido sustituir al ministro de Defensa de Ucrania. Oleksiy Resnikov ha pasado por más de 550 días de guerra a gran escala. Creo que el ministerio necesita nuevos enfoques y otros formatos de interacción tanto con los militares como con la sociedad en general. Así lo informó el domingo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un año y medio después de la invasión rusa. Resnikov, de 56 años, asumió el cargo tres meses antes del inicio del conflicto en febrero de 2022 y lideró las negociaciones para equipar a sus fuerzas con armamento moderno de los aliados. Las fuerzas israelíes mataron a un palestino en enfrentamientos nocturnos en un campo de refugiados de Cisjordania. El Ministerio de Salud palestino indicó que el hombre de 21 años fue alcanzado por balas reales disparadas a la cabeza en el campo de Nur Shams, cerca de la ciudad de Tulkarem. Las brigadas Al-Quds, el brazo armado de la yihad islámica palestina, dijeron que el fallecido era uno de sus combatientes. El ejército israelí dijo por su parte que se produjo un intercambio de disparos con varios sospechosos durante una redada. Y con eso llegamos al final de nuestra segunda emisión de Ahora Noticias. Los esperamos en nuestros diferentes cortes informativos a las 4, 5, 6 y 7 de la tarde y por supuesto en nuestra tercera emisión a las 20 horas. Gracias y que tenga una excelente tarde.